A pesar de los días áridos que hemos pasado, hoy os anunciamos una bajada de temperaturas y leves precipitaciones muy necesarias para la sequía que acabamos de pasar. Esperamos recoger por toda la península menos de medio litro cuadrado. Dichas lluvias van a humedecer la tierra, la tierra de nuestro corazón, para que la semilla que Dios quiere sembrar en nosotros tenga las condiciones más adecuadas. Conectamos con Gijón para ver cómo tenemos allí la situación. Hola, aquí desde Gijón os queremos informar de la situación meteorológica. Como podéis observar, los cielos están cubiertos y el agua es constante, aunque nos ha dado una tregua desde hace unas horas. Hoy queremos hablar de esta lluvia temprana que se llama aquí Orbayo y es muy típica de esta zona. Estas lluvias son lluvias suaves e imperceptibles, pero mantienen el terreno siempre húmedo. Y hacemos así honor a nuestro lema, Empápate de Cristo. Volvemos en la conexión a los estudios MD con Ana Benabel. Muchas gracias Covadonga por ese aire fresco y esa lluvia temprana que nos llega desde el norte. Aprovechad esta semana, pues la lluvia temprana prepara la tierra para que podamos sembrar. ¿Está ya preparada vuestra tierra? ¡Gracias! ¡Gracias!